Nació el 13 de agosto de 1959. Su niñez transcurrió en el barrio porteño de Villa Luro, en una casa junto a su madre, Nélida Mayolas, su padre, Rubén Morgado, y su hermano mayor, Esteban, reconocido guitarrista. Sus padres eran docentes y lo apoyaron en su idea de estudiar música. En 1978, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, carrera que abandonaría un año después para estudiar música en la Universidad Católica Argentina y, filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto trabajó con Enrique Pinti en un café-concierto y se presentó junto a artistas como Antonio Gasaya, Carlos Perciaballe y Zipe Linkowski. Entre 1991 y 1993 formó parte del elenco de El Agujerito Sin Fin, de Canal 13, junto a Julián Weich, María Eugenia Molinari y Esteban Prohl. Entre otros, junto a estos dos últimos integró la pantalla del canal infantil Cablin. A partir de 1999 co-condujo junto a Fabián Gianola el programa humorístico Televisión Registrada, que se basaba en archivos de programas de la televisión argentina. En 2004 abandonó el ciclo junto a su compañero Gianola. En 2005 participó en un capítulo de la comedia Casados con hijos. Luego Morgado se dedicó a la política, sumándose a las filas del frente para la victoria que conducía Néstor Kirchner. En 2007 asumió una banca en la Cámara de Diputados de la Nación tras la renuncia de Rafael Bielsa. Uno de sus principales proyectos fue la creación de un gravamen a todo objeto que permita el almacenaje, grabación y eco-reproducción de música e imagen. También ha participado en temas relacionados con la discapacidad y a la ley de medios. El 10 de diciembre de 2009 termina su mandato como diputado y es designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo. Inadi, al que renuncia el 10 de junio de 2011, por pedido de la presidenta Cristina Fernández, luego de denuncias cruzadas con María Rachid, vicepresidenta del Inadi, actualmente se desempeña como asociado en la materia técnica teatral en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, Área Folclore.